A ver, ¿qué hacen estos pascuales? Queda que se haga agarrado, Fernando. ¿Es por eso? Lo tengo ya. Bien. Esto he cogido bien. Lo he cogido bien. Luego me lo pasas. Pues espérate que los edite porque no tengo cualquier ordenador suficiente para esto. Pero el otro día, efectivamente, ¿dónde está? Pues no, no, todavía no he hecho nada con ella. Estaba aquí en la cámara. ¿Me lo puedes pasar sin editarlo? Malamente. No. 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 Voy a intentar aterrizar ahora y sacarlo otra vez. ¿Qué va con eso? Bueno, aterrizaje de libro. ¡Oye, oye, oye! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No!